hola qué tal un gran saludo y me respeto para todos el día de hoy vamos a trabajar con una función muy conocida por muchos de ustedes llamada función días esta función es empleada para calcular los días transcurridos entre dos fechas como siempre vamos a hacer la prueba en excel y posteriormente con visual basic en excel así que vamos a empezar desde cero colocamos como encabezado fecha inicio justo por acá y por acá colocamos fecha final en esta celda vamos a colocar función excel abrimos paréntesis función días en paréntesis excel y copiamos y lo pegamos justo en esta celda en esta celda vamos a cambiar excel por bba repito vamos a hacer las pruebas con excel y con visual basic en excel seleccionamos las dos filas colocamos bordes en negrita tamaño de fuente que sea de 14 ajustamos nuevamente el ancho de columna la primera lo seleccionamos para colocar un color del interior de la celda y aquí un color de fuente listo que vamos a colocar justo por acá vamos a colocar la fecha de inicio colocamos 1 1 2021 y justo por acá colocamos 31 1 2021 ahora bien vamos a emplear nuestra función para calcular los días desde dos celdas es decir comparándola con esta celda y con esta celda escribimos igual escribimos días fíjense que aparece las distintas coincidencias al momento de escribir la palabra días pero seleccionamos la primera días ok un zoom y lograremos ver que ésta nos pide como parámetros la fecha inicial y posteriormente la fecha final separando con punto y coma para especificar cada uno de esos parámetros listo que vamos a hacer vamos a colocar la fecha inicial una cosa importante que al momento de trabajar con la el cálculo para saber los días es que según el orden se va a mostrar tanto en negativo como en positivo esto quiere decir que si yo selecciono esta celda celda inicial coloco punto y coma posteriormente selecciono esta celda cierro paréntesis y doy enter notarán que el número aparece en negativo claro lo podemos corregir colocando o anidando en nuestra función la función la función abs para que obtenga el valor absoluto de ese valor esto pudiese servir siempre y cuando lo crean conveniente eso va a depender también pero por supuesto para que no aparezca en negativo también lo pueden hacer en orden distinto es decir vamos a colocar la fecha inicial significa que vamos a seleccionar la fecha final punto y coma seleccionamos la fecha de inicio que sería la fecha final según la fórmula o función cerramos paréntesis y aquí aparece en positivo porque estamos restando de esta fecha a esta fecha por esa razón aparece en positivo repito bien tal como hemos hecho con esta función en excel lo vamos a hacer por medio de visual basic en excel para lograrlo nos dirigimos la ficha programador visual basic insertamos un módulo llamaremos a este módulo funciones dentro del módulo funciones crearemos un procedimiento llamado calcular calcular días listo igual que en las otras funciones vamos a encerrar al objeto worksheet en un bloque para no tener que hacer referencias a este objeto repetidas veces y vamos a colocar el resultado de nuestra fórmula en esta celda h8 y colocamos punto rem h8 cerramos será igual application punto worksheet function punto y colocamos days aquí aparece days abrimos paréntesis y tal cual como hemos mostrado en excel vamos a solicitar los parámetros es decir el punto inicial y punto final una vez más f8 y colocamos f8 punto rem abrimos paréntesis colocamos f8 cerramos separamos con coma para especificar el segundo parámetro y vamos a colocar punto rem abrimos paréntesis y colocamos por acá e8 e8 cerramos comillas dobles cerramos paréntesis para nuestro rango y cerramos paréntesis para nuestra función listo vamos a ejecutar con f5 listo minimizamos y como podemos ver ya hemos colocado el resultado de nuestra función con visual basic en excel ahora tal como se puede hacer por medio de excel en donde según los cambios detectados la fórmula se ejecuta vamos a hacerlo también con visual basic en excel en un evento de nuestra hoja para ello vamos a nuevamente a visual basic buscamos la hoja seleccionamos worksheet dentro del evento selection chance vamos a buscar un evento llamado chance lo buscamos por acá quitamos el evento seleccion chance colocamos por acá y lo que vamos a hacer es detectar los cambios realizados tanto en esta celda como en esta celda así que vamos a identificarla e8 f8 y colocamos if target punto address es igual abrimos comillas dobles y vamos a colocar símbolo de doble para fijar nuestra celda una vez más e8 y f8 y colocamos e símbolo de doble 8 y copiamos por acá para especificar la segunda celda en este caso or f 8 8 y colocamos den en if dentro de nuestra condición vamos a hacer la llamada nuestra función cal funciones punto calcular días ok ya con esto realizado lo que vamos a hacer es que al momento de detectar los cambios tanto en la celda e8 como en la celda f8 entonces que se invoque a nuestro procedimiento llamado calcular días listo bien vamos a hacer las pruebas colocamos vamos a quitar esto por cierto vamos a quitar esto para que logren ver que funciona y colocamos 12 12 2021 ejecutamos y vean que ya se muestra el resultado tanto en excel como visual basic en excel una vez más 31 12 2021 y vemos el resultado por supuesto notarán que el número de días no coincide porque el año trae 365 días siempre y cuando no sea un año bisiesto pero es importante tomar en cuenta que se está calculando desde el 31 al primero si colocáramos un día anterior al año actual en que estemos trabajando entonces ahí tomaría los 365 días ejemplo vamos a colocar para el día 31 12 2020 ejecuto y vean que ya se muestra 365 días en caso de que quieran hacerlo con el día tal cual primero al 31 del año actual entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a incluir en nuestra función más 1 esto por supuesto hay que darle formato veamos selecciono damos formato y coloco un número separado de decimales de miles perdón y quitamos los decimales listo haremos lo propio también con visual basic en excel nos vamos a nuestro procedimiento y vamos a colocar justo por acá más 1 listo minimizamos ejecutamos nuevamente 1 1 2021 enter y ya vemos los cambios realizados nos muestra primero 1 2021 a 31 12 2021 365 días en excel y así también como en visual basic en excel bien con esto ya hemos visto cómo calcular los días transcurridos con dos fechas empleando la función días tanto en excel como en visual basic en excel espero que este video sea de su agrado como siempre un placer compartir con todos ustedes todos estos ejemplos nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces un saludo